Buenas noches a todos, bienvenido a este décimo cuarto capítulo del ciclo de charla de Renato Cesarini, hoy con el honor de contar con Hernán Cristante como invitado y panelista. Buenas noches, buenas noches Hernán, buenas noches Andrés, Jorge, Juan y a todos los que forman parte del panel. Buenas noches, si me permitís Ale, quería en principio agradecerle a Hernán por haber aceptado la invitación, por la buena predisposición. La verdad, bueno, que con todo esto que estamos viviendo mundialmente, con el tema de la pandemia, creo que lo único bueno que hizo fue esto, tratar de acercarnos, de compartir experiencias, de conocernos, de estar un poquito más en contacto y creo que hemos hecho un curso acelerado. Sabemos que después hay que llevarlo a la práctica y es totalmente distinto a lo teórico o a una charla. Pero bueno, seguramente lo que nos pueda decir Hernán nos va a servir a nosotros como entrenador y seguramente lo podemos capitalizar para nuestro trabajo como directores técnicos. Gracias Hernán. No, no, gracias a vos Andrés, Ale, también por la presentación y un placer estar con ustedes. Como decimos, ¿no? Lo bueno de esta situación que nos acercamos y hemos tenido mucho más diálogo a través del networking o de las redes y eso hay que capitalizarlo de alguna manera. Para mí es un placer poder compartir un poquito de mi experiencia con ustedes. Hernán, como para ir empezando y ya metiendo, ¿no? También haciendo un repaso de tu carrera, estaba viendo que, bueno, que habías iniciado ahí en gimnasia de La Plata como jugador y te tocó pasar luego al fútbol mexicano. ¿Cuál fue el gran cambio que notaste entre el fútbol argentino y el fútbol mexicano de ese momento como jugador y cuál notás hoy como entrenador? Bien, hay similitudes todavía. Desde aquel 93 que pisé por primera vez México, vi un fútbol ciertamente muy técnico, muy variado. Un fútbol complejamente competitivo. Y digo complejamente competitivo porque la geografía de México así lo presenta. De repente estás jugando a 2.600 metros de altura con una humedad 5% y te vas a jugar a nivel del mar a la siguiente fecha con 36 grados de temperatura y una humedad del 92. Entonces las variables son muchas. Eso es una pequeña variable de todo esto. Pero un fútbol muy técnico, un fútbol de mucha menos presión, de mucha menos intensidad, sobre todo en lo que es el entorno. La gente a mí, el primer clásico que me tocó ver, el clásico de México, Chivas América, me llevó un compañero mío, fuimos, todavía la hermana de él iba embarazada y yo digo, la vas a llevar un clásico. No pasa nada, me dice. Fuimos a la Azteca. La Azteca estaba repleto de gente y sale de la América a entrar en calor a la cancha. Enseguida vos veías el estadio completo de banderas de la América. Y cuando sale Chivas a calentar a la cancha fue como si hubieran hecho un cambio de banderita en el sector y se colmó de banderas de Chivas. Eso llamó mucho la atención. Un nivel de respeto distinto, sin hinchadas que ocupaban cabeceras y buscaban esa confrontación que nosotros vivimos desde muy chicos en el fútbol argentino. Con pasión, pero una pasión mucha más medida, una pasión tal vez más racional. Hoy el punto de esa relación que tenían las hinchadas, ya hay un punto de menor inflexión. Hoy sí ocupan sectores, hoy hay que tener más cuidado, hoy hay más gente de seguridad en los estadios, hay que cuidar un poquito más que algunas barras no se crucen porque sí ha habido muchos hechos de violencia también. Y en cuanto al juego en el campo o al juego en sí, en su forma radical, te digo, esa pasión que desatan los hinchos, que desata el día a día en Argentina, acá nunca se vivió. Hoy tal vez es un poco más. Hoy sí hay más exigencia. Hoy ya no perdés un partido y salís cómodo del estadio. Antes perdías un partido y firmabas autógrafo. Entonces sí la presión y la necesidad de tener que estar en los primeros lugares, sobre todo para algunos equipos, y no son tres, cuatro equipos. Hoy pasa en ocho equipos. Hay ocho, nueve equipos que manejan un nivel de inversión importante y que quieren estar ahí peleando el campeonato. Entonces la presión ya aumenta un poquito. Tiene mucha riqueza el fútbol mexicano en traer jugadores del exterior, que por ahí no son los jugadores que llegan a Europa, pero son seleccionados, vienen de equipos importantes. Acá tenés 14 equipos hoy que tienen seleccionados nacionales. Pueden ser de Costa Rica, pueden ser de Colombia, pueden ser de Estados Unidos, algún europeo, algún sudamericano, pero tenés esos jugadores. Entonces hoy es un juego rico. Sigo creyendo e insistiendo que el jugador de fútbol dejó de atender su oficio de la mejor manera. Hoy no es el más oficioso en prestarle atención a lo que tiene que hacer, como tal vez eran un poquito el corte de los jugadores de antes. ¿Por qué? Porque hoy están abrumados por todo lo externo, por las redes sociales, por convertirse en influencers. Y creo que la tarea en el fútbol mexicano hoy, más importante, sería volverse un poquito docente, más que director técnico. Para volver a enamorar al jugador de fútbol de lo que le gusta hacer, de tener esa pasión por lo que es jugar, por lo que es entrenar, y no por su entorno. Entonces, hoy hay un fútbol importante, sí es rico. En aquel 93, cuando... Por ahí me derivé un poquito, perdón. Manecí una hora y tenía ganas de hablar. En el 93 vos te encontrabas con un fútbol un poquito más lento que en la Argentina, pero mucho más técnico. Hoy se ha vuelto muy rápido, muy directo. Hoy quieres llegar demasiado veloz al arco rival, como pasa en las mayorías de las ligas. Pero un fútbol todavía se piensa, un fútbol que todavía se juega, un fútbol que de repente te encontrás con que entre una falta y otra, o en la detención del juego, hasta la otra detención del juego, podés tener dos minutos y medio de continuidad de juego. Y eso en el fútbol no es poco, es bastante. Ojalá haya abierto un poquito el panorama para... No, perfecto, perfecto. Muy bueno, Ale. Sí, Juan, dale, métele. ¿Cómo te va, Hernán? Muchas gracias por la participación. Un placer. Vos sabés que es un orgullo para nosotros que gente de tanta experiencia participa en las charlas nuestras. Un poco, yendo al fútbol específicamente, y es verdad lo que vos decís con respecto a la cantidad de extranjeros que hay seleccionados en México. Yo lo que veo, a ver, que cada vez, ante el mexicano, al jugador mexicano le costaba más ir a jugar a Europa. Ahora hay cada vez más jugadores que van a jugar a Europa, de México. ¿A qué crees que se debe todo eso? ¿A que han llegado buenos entrenadores, buenos docentes, entrenadores, docentes que han mejorado la parte, que ha mejorado el nivel de entrenadores mexicanos? ¿A qué le atribuís eso vos? Ha mejorado el nivel de competencia, sobre todo. Sí, lo que decís, Juan, es una realidad. Hoy, en el fútbol mexicano, tenés mucha ascendencia del fútbol argentino, del fútbol chileno. Vienen preparadores físicos, vienen técnicos del fútbol uruguayo, de Estados Unidos. Hoy, en México, te encontrás con un aspecto tecnológico que apoya al fútbol, ya desde fuerzas básicas o inferiores, y eso lo potencia, ciertamente. Lo que pasa es que, en algún momento, el fútbol mexicano estuvo muy desprolijo. Se encontró con buenas camadas, no supieron, yo digo, que aguantarlas o potenciarlas. Porque nosotros tenemos una realidad. Nosotros, en Argentina, sabemos que una selección juvenil que sale campeón, no todos los jugadores llegan a primera división o llegan a destacar después en el fútbol de primera. A veces pierden el tranco. Pero, en México, una vez que se salió campeón de la juvenil, se perdió una camada completa. Después mejoraron el nivel de competencia. Porque vos llegabas a los 19, 20 años, si no tenías una competencia seria que seguir. ¿Te vinculabas directamente al fútbol de primera? ¿O tenías que pasar por una segunda, una tercera? Especies de regionales que ya no eran tan competitivos. Y con unas reglas un poco absurdas, un poco, como decimos nosotros, tiradas de los pelos, ¿no? Donde, de repente, en una segunda división tenías que poner un menor y el menor tenía 15 años y 10 meses y la segunda división era de 23 años, 25, 20 años. Entonces se tornó un poco desprolijo. Yo creo que eso se acomodó un poquito más con la sub-17, la sub-20. Una primera A, que era la categoría de ascenso, que ciertamente le daba mucho empuje. Y lamentablemente hoy ya se perdió. Hoy ya no se tiene esa primera A. Creo que es un retroceso. Pero se podía foguear el jugador. El jugador podía recibir un poco más de información en etapas anteriores a llegar al fútbol de primera. Y ciertamente la competencia en Fuerzas Básicas fue mejorando. Los equipos empezaron, en México, empezaron a salir. Entonces empezaron a haber modelos de Brasil, modelos de Italia, modelos de España. Y la copia ayuda. Pero también es un problema que tiene México. Porque México tiene un fútbol rico y sabe que en cualquier momento puede explotar. Los jugadores empiezan a ir a Europa. Son pocos los que destacan en el primer escalón, arriba. Pero hay muchos que son jugadores importantes y han trascendido en el desarrollo de un equipo. Eso alimenta. Pero siempre hay una comparación. México quiere compararse con Alemania, con Holanda, con Argentina, con España, con Brasil, con los que están arriba. Y pierde esa identidad. Por eso le ha costado tal vez destacar un poquito más en mundiales, a nivel internacional. Buscar una identidad y no ser como otro. Pero está cerca. Yo creo que lo están trabajando bastante bien, pese a que siempre te encontrás en las modificaciones es un retroceso, ¿no? O algo que no se ve conveniente, al menos en el momento. Y creo que México es muy rico y en jugadores. Hay jugadores juveniles que ya están partiendo a otros lados, jugando en Perú, jugando en Chile, jugando en Europa, que no son jugadores conocidos, pero que de a poquito van asomando. Entonces, eso le da credibilidad al fútbol juvenil y empuja a la preparación. A la preparación de los técnicos, de los preparadores físicos. Ya no es tan empírico como era antes. Hoy hay muchos técnicos que son mucho más preparados en una sub-15, en una sub-17, y a esos hay que cuidarlos. Gracias, André. Sí. Interrúmpanme cuando quieran, porque por ahí me suelto a hablar y quiero meter más datos para tener mejor información y por ahí es un error mío también. No, es importante, Hernán, porque nos vas abriendo el panorama para nosotros poder preguntar. Así que, siguiendo con el crecimiento del fútbol mexicano, yo creo, ¿no? Que de los equipos de Centroamérica, México fue uno de los que fue ordenando el tema de las divisiones juveniles, ¿no? Eso ayuda un montón en el crecimiento futbolístico de México también. Sí, sí, porque le das criterio. No solamente a los clubes, sino le das criterio al preparador físico, como te dije hoy, le das criterio a los técnicos, a los que están en la dirección deportiva o que pueden manejar una institución, no importa el nivel, pero siempre es importante el orden, la preparación, y a través de eso meter una disciplina, que es ahí donde me parece que fue mejorando el fútbol mexicano en inferiores, en poder ser constantes con una disciplina en competencia. Eso hace que el chico, indudablemente, se enfoque en la competencia, quiera sobrepasar lo que hizo, lo que está haciendo, quiera llegar a un rango más arriba. No que estés en la sub-15, en la sub-13, y ya te estés visualizando en la primera división. Perdón, estoy en el campo y hay perros, si se escuchan. Entonces, el chico tiene una secuencia inmediata para poder seguir progresando. Antes no la tenías tan cómoda, no era tan ordenado, no existía esa secuencia tan clara. Hoy la tenés. Y yo creo que en la secuencia de crecimiento, por más que un chico de 16 años hoy pueda estar preparado para empatar o asomar en una primera, porque hay muchos casos, o hay casos, me parece que la parte inmediata es la previa a eso. Y va a seguir recibiendo información, va a seguir recibiendo preparación, y me parece que es el punto correcto. Una pregunta, vos, con respecto a ahora que estás hablando de inferiores, ¿cuál opinión tenés de los porcentajes de los menores que tenían que jugar en distintas categorías cuando exigían? ¿Te parece que está bien como una afirmación o como una determinación o al jugador juvenil tiene que llegar porque realmente vos creés que está en condiciones de llegar y no por una imposición? Claro, creo que lo que está mal es la obligación. Claro. La obligación de tener que, porque han perdido talentos aquí, y nosotros hemos vivido ese ejemplo, lamentablemente, cuando estuvimos dirigiendo, ya sea en Tepic, en Veracruz, que estuve de auxiliar con el Chelis o en Toluca, incluso charlando con gente del medio, te das cuenta que se han perdido talentos porque el chico se empieza a frustrar, no tiene un nivel o ese carácter volitivo que lo haga superarse, eso también se trabaja y ahí es donde la obligación malogra un sistema, malogra un jugador, malogra un técnico, malogra lo que queremos hacer todos, tratar de darle la mejor herramienta a los chicos para que ellos puedan acceder a lo que sueñan, a lo que quieren, no solamente a los chicos, sino a los técnicos también, porque para uno se convierte en una problemática, es un problema real, es un problema a solucionar y es un problema ciertamente serio. tu respuesta está mal. Hernán, yo tengo tu pregunta, perdón. Siendo un poco a la actualidad y justo un ratito antes de salir hablábamos de la Champions League, quería saber qué pensamos acerca de las declaraciones de Simeone antes del partido de hoy de quedar eliminado, que decía no es importante ganar, es lo único que hay. Quería saber más desde tu punto de vista de entrenador, qué pensás acerca de eso. Bueno, si uno va al nivel competencia, vos competís para ganar, es una frase que está hecha, no es nueva y muchos la podemos utilizar, yo creo que también es descabellado, porque vos sabés que lo más lejos que tenés de todo y que menos disfrutás en una carrera deportiva es el éxito y es el ganar. Estás mucho más apegado al nivel de frustraciones y poder ir creciendo que al ganar constantemente. Entonces, sé que es una frase trillada, no estoy de acuerdo con él, pero en esos niveles tenés que pensar en ganar, entonces vos tenés que adecuar la situación, la circunstancia para poder ganar. pero creo que hay un largo camino entre el empezar algo o estar haciéndolo y apuntalar el ganar. Hay formas, hay conceptos, hay modelos, hay estructura, tenés que pasar por un montón de principios donde, el otro día lo hablaba con Mariano Filippi, vos tenés que hacer un buen diagnóstico de dónde estás, cuál es tu materia prima, cuál es la historia reciente del club, cuál es la historia pasada de la institución. Entonces, ganar, sí, ciertamente es bonito y hay que apuntar a ganar, pero no creo que ninguno de nosotros, los que estamos hoy aquí en el panel piense en prepararse, en trabajar, en mejorar y en preparar a alguien para perder, lo hacemos para ganar, es así, pero sabés que vas a competir, entonces el ganar es suplementario. Gracias. Jorge, quería hablar, dale. Jorge, quiero, saque el micrófono, Jorge. Ahora sí, ahora sí, Jorge. No, nosotros, a mí lo que me interesa mucho, por ejemplo, cómo se manejan allí en México con la enseñanza en la parte ofensiva, cómo enseñan, ¿no es cierto?, para que ataquen, a ver qué pasa, si hay algunos trabajos, ¿no es cierto?, como para que los delanteros se la rebusquen, busquen los espacios para que lleguen, en la llegada, todo eso, ¿sabés?, si hay algo de eso, si se puede hablar algo de eso. Sí, sí, por supuesto, el fútbol mexicano hoy está muy pegado a todos los elementos tácticos que te puedan dar variantes o variables, de cierta manera se trabaja mucho eso, la liberación de espacios para poder ocupar espacios, hay equipos que lo tienen mucho más diseñado por tener un poquito más de tiempo de trabajo y otro nivel de calidad de jugadores. Lo que me he encontrado en los últimos años es que le damos poca capacidad de criterio al jugador para que él pueda interpretar en la cancha todo lo que está trabajando. Cuando nosotros trabajamos normalmente buscamos una forma lineal de trabajar y le damos opciones a los jugadores, pero no le enseñamos sobre la capacidad de resolución que tiene que tener el jugador, entonces de repente te encontrás con un fútbol repetitivo en que siempre se hace lo mismo, el volante externo se abre, se mete a buscar la pelota por dentro para dejarle la pasada a un lateral. Lástima que no me lo dijeron, pero hay muchos trabajitos para mostrar y están muy agradables. Yo creo que hoy en general todos trabajamos muy parecido, muy parecido. ¿A qué me refiero? Muy parecido, no al mismo esquema, no al mismo modelo, no a la misma situación porque las circunstancias son distintas, pero todos tratamos de evaluar lo que tenemos y tratar de capitalizarlo. Sí, sí se hacen muchos trabajos tácticos, don Jorge, sobre todo en esto, en la liberación de espacios, el apoyo, el darle la vuelta y generar una transición de un lado a otro para poder llegar de frente a una portería o buscar una apertura para llegar por la banda lo más profundo posible y buscar un centro. Estoy siendo muy básico porque no puedo mostrar nada, tengo cosas para... Está bien. Hernán, teniendo en cuenta tú. México es un país muy rico en el nivel táctico, todos los chicos que están entrenando, incluso los más grandes también, se apoyan mucho en la tecnología y está bueno apoyarse en la tecnología para poder ver tus variables, tus variantes, como dije recién, pero hay algo que todavía no lo queremos ver, que en algún tiempo y los más grandes del panel lo pueden corroborar, hay situaciones que el jugador debe de resolver dentro de la cancha, que vos por más que trabajes muy bien tácticamente en toda la semana, en toda la pretemporada, en todo lo que es un ciclo, hay cosas que son de resolución dentro de la cancha y por capacidad, por criterio, por técnica, por velocidad y hay muchos equipos o muchos entrenadores que hacen al equipo táctico dependiente, cuando vos haces un equipo táctico dependiente es muy fácil leerlo, es fácil interpretarlo, no digo que lo vayas a poder restringir de sus movimientos siempre, pero vas a tener la posibilidad de adelantar algo, de poder visualizar qué es lo que hacen y si no tenés esa chispita de fútbol, alguien no hace mucho dijo, lo leí y no sé quién es, alguno de ustedes me va a decir porque sé que son todos muy eruditos, muy lectores de todo, que el futuro del fútbol está en el pasado y uno quiere jugadores como los que veía antes, que resolvían situaciones dentro de la cancha, hoy hay un nivel de intensidad muy alto, pero hay un nivel de criterio muy bajo, donde encontrás equipos de niveles de intensidad muy altos y un criterio muy alto son los equipos delitos. Zambuesa, alguien que resuelve por ti. Él tiene ese corte de jugador antiguo, vos a Zambuesa le podés decir, está pasando esto en la cancha, tirate a la derecha y el tipo te lo resuelve, no tenés que decirle más, Zambu, necesito que te claves adelante del lateral izquierdo, por esto, por esto, o simplemente decírselo y él lo entiende, tiene el corte de ese jugador antiguo, ese jugador que leía lo que estaba pasando en la cancha, que comunicaba lo que estaba pasando, cuando al principio dije que el jugador de hoy lo encontrás menos oficioso que el de antes, es por esto, porque se habla menos de fútbol, porque se le presta menos atención al rival que tenés, tal vez antes no tenías tanta información y tenías que estar un poquito más atento a lo que se hacía o veía fútbol, el jugador de hoy todavía se escapa de esa antigua normalidad. Nicole, me permití una pregunta y después te dejo para no irnos del tema. Hernán, nosotros acá en Renato Cesarini, seguramente la conocen, ¿no es cierto? Por supuesto, creo yo. En México, Renato Cesarini está acá arriba, siempre lo nombran, siempre dan algún tipo de reseña muy rica de Renato Cesarini. Hoy te puedo decir que México ha sido alimentado por Renato Cesarini, por su estructura, por sus formas, por sus jugadores, por sus preparadores físicos, por mucha gente que ha pasado por ahí y es real, no estoy pasando el trapo. A mí me encanta esto porque sé que del otro lado tengo gente que sabe mucho más que yo y de esta charla voy a salir más nutrido que ustedes. Y nosotros tenemos la posibilidad en Renato, gracias a Jorge Solari, uno de los que empuja siempre, ¿no es cierto?, del carro que va adelante, de juntarnos y compartir con todos los entrenadores, bueno, Juan Rossi ha estado trabajando en México este último tiempo y muchos técnicos que están dando vuelta, de juntarnos en Renato y hablar de la experiencia de cada uno, ¿no es cierto?, para poder sacar conclusiones y sumar herramientas. Entonces nosotros lo que queremos, por ahí la pregunta que Jorge había indicado recién, es cómo llegás vos a eso en una semana, por ejemplo, de entrenamiento tipo, cómo lográs vos en el entrenamiento llegar a que el jugador tenga esa impronta, tenga esa capacidad de toma de decisión y pueda ir resolviendo a través de los problemas que se le presentan todas esas situaciones de juego. Bien, buena pregunta, porque normalmente uno está preparando toda la semana de acuerdo al partido, nosotros hicimos algo diferente, buscamos algo rutinario, pero ¿dónde aprende el jugador realmente? Partido. Sí, en el juego. En el juego. En los juegos, el aspecto lúdico tiene que ser fundamental, incluso en el fútbol profesional, bueno, al menos es la parte vívida mía, ¿no? Donde, vos podés llevar, sí. Yo me refería al partido, digamos, a una situación real de partido, digamos, a un ejercicio que tenga situaciones reales del juego, ¿puede ser? Sí, pero hay un montón de juegos que te lo permiten hacer. es más, vos sectorizás una cancha y vos sabés que tenés líneas de producción, tal vez tu mejor línea de producción sea la derecha, con tu volante si jugás con el interior, con un extremo por derecha, con un lateral que esté pasando siempre. Entonces, empezás a hacer secuencias de juego con ellos. Sectorizamos, ahí también sectorizamos, claro. Exactamente, entonces empezás a hacer un vínculo entre ellos. No lo podés hacer siempre, porque ciertamente tenés que trabajar las líneas, ¿no? Hay parámetros que no te lo permiten hacer de una manera consecutiva, pero es acá donde esta línea de producción nosotros empezamos a atenderla a través de la rutina, tal vez cambiando los juegos, pero no cambiando esta línea de producción. Después tenés el trabajo táctico, tu parado fijo a la hora de defender, a la hora de atacar, cuáles son las situaciones que se presentan y tenés que modificar. Pero esa línea de producción no la cambiamos, sobre todo en esto, en el aspecto lúdico. Y en el aspecto, desde que nosotros empezamos a iniciar la entrada en calor, a veces sectorizamos, metemos los grupos y eso le da criterio, le da mejor comunicación, le da un mejor entendimiento, empiezan a ser resolutivo entre ellos. porque yo le puedo decir a los otros, vos métete hacia adentro porque va a pasar el lateral y ciertamente lo van a hacer, pero una cosa es que yo diseñe un juego o prepare cierta calidad, cantidad de juegos para que ellos vayan hablando y se vayan entendiendo, eso genera un vínculo y nosotros a través de los vínculos y la parte rutinaria, escuchen bien esto, rutinaria, de buscarle una identidad de nuestro equipo sin importar el rival, hay detalles del rival que si son importantes y uno los tiene que atender, desde cómo poder llegarle mejor, cuál es su punto flaco que uno entiende o trata de ver y cuáles son sus puntos fuertes, lo atendíamos, lo pasábamos, lo trabajábamos, pero no le dábamos la mayor relevancia a eso, si me escuchan, porque se congela, ah bien, perfecto, Nicole, y ahí le pregunto que me parece que se le fue, sí, ah, pensé que había terminado, sí, se le congeló la imagen, se le congeló la imagen, a ver si lo recuperamos, anticipa Cristante, mirá que nos dijo antes, congela, congeló después, sí, anticipa, está atento, el arqueño, Jorge, viste que dijo, claro, viste que dijo, de enseñar a los jugadores todos, pero después dejarle la creatividad también, se habrá cortado allá, porque tiene baja señal, lo que pasa me dijo que estaba en el campo, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, está atento, Ale, a ver si, sí, Jorge, razón, y me sorprendió el técnico, 33 años, qué bueno, pero, eh, viste el marcador central, 21 años tiene, el marcador central, el capitán, en francés, 21 años, ¿cómo salió el partido? ¿cómo salió el partido? ¿cómo salió el partido? Sí, 2 a 1 al Atlético de Madrid, marcador, el marcador central, muy completo, en el gol, en el segundo, el lateral queda abierto, le meten el pase, por adentro, por adentro, lo rompieron, pero, el primer, perdón, 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 no sé ni qué pasó, ¿eh? Alguien, alguien me sacó a propósito, Escuchame Hernán, era como arquero, anticipaste la jugada, dijiste, me congelo, y se congeló, es que se me, tuve un aviso, eso es lectura del juego, perdón, no, no sé si se entendió, y qué se cortó, y, no sé si, Sí, justo, justo iba a preguntarte yo, en el ámbito, del arquero, que es donde le dan menos importancia que al jugador, quería preguntarte, desde tu experiencia, qué punto importante a la hora de ser director técnico le das a tus arqueros, porque es un rol importante que tiene dentro del partido. Sí, también te agradezco la pregunta porque es buena, primero, por mi pasado no tan inmediato, le doy un rol más que importante, el arquero no solamente es el primer atacante, no solamente es el tipo que le da seguridad, o trata de evitar un gol, sino es un tipo que puede manejar los tiempos del juego. Si el arquero entiende el juego, el equipo va ganando 1 a 0. ¿Por qué? Porque sabe cuándo apurar el juego, cuándo enfriar el juego, hoy tampoco te encontrás con esa cantidad de arqueros oficiosos en el mercado, te encontrás con muy buenos arqueros que tienen mucho alcance, que tienen buenas piernas, sobre todo que generan esa cierta espectacularidad, pero encontrás pocos arqueros que salen a cortar un centro, están tomando la pelota, y vos ya los ves que tienen la línea de juego para hacerla rápido. Antes eso lo veías, y lo veías en muchos arqueros, te los puedo nombrar, y podemos entrar en una serie de debate, pero hoy hemos priorizado la estructura del arquero a través del entrenador de porteros, y nos olvidamos de vincularlo al juego. Sé que algunos lo hacen, sé que otros no. Yo trato de vincularlo al juego, salvo que el arquero no quiera. De repente en Toluca, a Talavera le costaba mucho jugar, no quería él los espacios reducidos, participar como un jugador, porque eso te da un criterio más a la hora de jugar, te da una sensación distinta a la hora de que te está llegando una pelota y alguien te está apretando y vos podés resolver de alguna manera. Pero hay jugadores, hay arqueros, que no les gusta esto. Pero yo digo que en el desarrollo del juego, el arquero sigue siendo prioritario, porque si el tipo entiende el juego, si el tipo visualiza bien lo que está pasando, todos sabemos que a lo largo de los 90 minutos hay quiebres. Es una línea como de electrocardiograma, pero nunca es regular. Entonces en el fútbol en algún momento tenés un momento y un parámetro en que algo está sucediendo en contra. Y el arquero es el jugador más indicado, el más indicado, para poder cambiar esa revolución del juego. Tal vez lo diga más por mi experiencia, pero sí hay que prestarle atención a eso, porque me parece que es algo importante, muy importante. Vos mencionaste que en el mercado es muy difícil que los arqueros lleguen con diferentes cualidades. ¿Por qué pasa esto? Porque se estereotipó el entrenamiento. Hoy entrena exactamente igual Andújar Romero, teniendo particularidades, teniendo capacidades diferentes. Yo entiendo que la portería es en todos lados las mismas, el área es igual, pero ¿por qué tiene que entrenar igual uno que otro? Hay capacidades donde de repente hay arqueros que son mucho más rápidos de pierna y otros tienen más alcance y los que tienen esa velocidad de pierna tal vez sean más adeptos a no tirarse, a tener una mejor ubicación, al tener una mejor recepción, porque una vez que te tirás ya no podés modificar absolutamente nada y hay arqueros que sí lo hacen. Entonces, ¿por qué tengo que estandarizar a los arqueros? Si no estandarizamos a los laterales o a los centrales o a los nueves, hay cosas que manejan cierta línea, pero no todos los nueves son iguales, no puedo trabajarlo a todos iguales. Hay nueve que son de área y bueno, ciertamente trabajaré más el desmarque, la parte posicional y hay nueves que tienen la facultad de poder aguantar una pelota, de dominarla, de manejarla, de darse vuelta o de apoyarse y buscar un espacio. ¿Por qué tengo que trabajar igual a los arqueros? Se ha hecho una estandarización y si vos mirás los entrenamientos de los porteros es prácticamente igual. Entrenan antes, entrenan aparte, no digo que esté mal, está muy bien, porque está la parte específica, pero también está el vínculo con el juego y el vínculo con el juego es una conexión importante entre el arquero y los demás. El arquero, el portero iba a decir, el arquero es el fusible que te puede mandar el equipo hacia arriba o que te puede mandar el equipo hacia abajo. En descansarlo, en no apretarlo, en decirles, ahora aguanten un cachito, porque no todos los jugadores entienden. Para mí es la parte importante, que el arquero sepa leer lo que está sucediendo en el campo. Eso es fundamental. Hernán, si tenías la posibilidad hoy de formar un arquero a tu gusto, ¿cuáles serían las cuatro o cinco características que no le podrían faltar? No sé, tal vez lo diga por mí, pero no buscaría un arquero tan alto. Sigo un arquero potente, sobre todo veloz, y algo que hicieron recién la seña. Un arquero que... No, que intente agarrarla. Mirá, hay algo que es física. Esto no es un invento mío. Cuando una vez... Y ustedes, muchos hay preparadores físicos, y podemos discutirlo esto. Vos tenés un nivel de empuje, un nivel de velocidad, un nivel de elevación, un nivel de alcance. Una vez que vos desprendiste del piso, ese nivel se corta. Tenés el impulso, llegás a tu máxima velocidad y todo lo demás empieza a ser más lento. Entonces, ¿para qué quiere un arquero en el aire si por el piso puede ser más rápido? Se puede posicionar mucho más rápido. Entonces, el que un arquero se lance es un recurso. Y es un recurso que también está mal utilizado, porque hay muy poca corrección. También los invito a hacer un ejercicio. Traten de ver cuando un jugador patea, el arquero está en posición preparatoria, pero el jugador impacta la pelota, la pelota sale ya del pie, y van a ver la trayectoria. El arquero recién ahí está saltando. Cuando el arquero apoya, la pelota ya recorrió 8 o 10 metros. Entonces, el tiro se está haciendo en mucho más cercana distancia. Porque desde que vos te posicionaste en el piso para salir, la pelota ya recorrió 10 metros. Entonces, perdiste toda la ventaja. A mí me gustan los arqueros que corren el arco, no que vuelan el arco. Tal vez Filippi pueda corroborarlo. Tengo 50 años. Y esto fue un ejercicio que hice, un experimento con los arqueros que estaban ahí en la cancha. Me puse, les dije, ustedes atajen tranquilos, les dije a los chicos que patearan de afuera de la media luna, porque si patean, es más, 5 metros afuera de la media luna, si patean de más cerca yo no llego ni en taxi. Pero les dije, ustedes posiciónense donde quieran posicionarse o donde se posicionan siempre. Los chicos estaban adelante mío, yo me fui un poquitito más atrás para no molestarlos, ustedes atajen. Y te puedo asegurar que caían adelante mío y yo sacaba la pelota con el pie. Entonces, no es una cuestión de capacidad, es una, bueno, es una cuestión de otro tipo de capacidad. ¿Para qué te tirás y no llegás? Ellos perdían un tiempo en elevarse, apoyarse, y yo ya estaba atrás de la pelota sacándola con el pie sin tirarme. Entonces, esos detallitos que pueden mejorar las cualidades de un arquero se han perdido y a mí me encanta atender esas necesidades. Esto es como, hay algo que es muy discutible, ¿ha cambiado la técnica en el juego? Yo digo que no, muchos me dicen que sí porque es mucho más rápido, pero la técnica sigue siendo la misma, en cómo parar la pelota, cómo orientar, cómo pegarle, cómo dar un pase, tal vez ha aumentado la velocidad, sí, ciertamente ha aumentado, pero la técnica no. ¿Por qué no seguir desarrollando sobre la técnica? Porque la velocidad, la fuerza y todo eso se sigue trabajando y es lo que más empatamos todos los equipos, lo que más empatamos. La diferencia la hace el jugador con su técnica y si a un arquero le das este tipo de tips o tips para poder corregir, pero hay que estar más atento. Yo soy un tipo muy detallista porque estuve 17 años con un centro de formación y me encanta ver cómo los chicos pueden progresar aunque no tengan capacidades, van los gorditos, van el que puede jugar, el que no puede jugar, van chicos que no son ni ni cercanos a un deportista, pero vos ves cómo a través de estas capacidades coordinativas y demás podés elevar su ciclo de aprendizaje. ¿Por qué no hacerlo en un jugador profesional? Porque ya está estandarizado, porque ya tiene sus hábitos, porque, 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 bueno, pero se pueden mejorar y yo elegiría un arquero no tan alto, un arquero técnico que pueda poner la pelota en el medio del área chica y sacar de zurda o de derecha me encanta eso, me encanta porque era algo que yo disfrutaba hacer, no algo que yo hacía bien, disfrutaba hacerlo, que pueda ser preciso con la mano y para eso necesitas mejorar la técnica. A lo largo de mi vida deportiva fui mejorando la técnica y eso me hizo mucho más preciso a la hora de poder jugar, me hizo más longevo, los golpes, creo que le dijo Navarro Montoya alguna vez, los golpes quitan años de vida laboral y es real, ¿para qué quiero que un arquero se tire, se tire, se tire, se tire? ¿Cuántas posibilidades de tirarse en un partido hay? ¿Cuántas realidades hay? Prefiero a alguien que tenga un mejor juego de piernas. Hoy, algo que hablaba con Weber, el armador de volei de la selección y ahora está en el equipo de Tinelli allá, hoy si pudieras coger un arquero de otro deporte agarraría el libro de volei, no se tiran mucho, tienen que correr siempre, están muy pegados al piso, tienen una velocidad y una agilidad de piernas y atacan a la pelota, los arqueros hoy esperan y eso le da o le resta seguridad, por eso recién ahí cuando Juan Rossi hizo así, está bueno que un arquero pueda llegar seguro a una pelota porque puede darle control, no digo que las agarre todas, pero sí puede manejarla hacia afuera, sí puede ejecutar un rebote hacia afuera, muchas veces no, porque la pelota se mueve hoy, se movió en 1930, se movió en los años 40, se movió en los 80, la pelota siempre se movió, hoy se mueve más, se mueve menos, siempre hay una excusa, hagamos a los jugadores un poquito más seguros y esa seguridad creo que va de parte de la técnica. ¿Y considerás como se dice por ahí que es el puesto que más creció en el último tiempo? Puede ser que haya crecido, pero también se ha estandarizado, se ha vuelto cuadrado, entonces vos ves un patrón de arqueros muy similar en todos lados, ejemplo, decime qué arquero de los que te voy a nombrar era similar a otro, Pato Filiol, Navarro Montoya, bueno, el Pato por ahí yo lo agarré a lo último, pero vamos con Navarro Montoya, Luis Islas, Córdoba, Chilaver, Pumpido, Goicochea, Pazet, Comiso, estoy nombrando, ya te nombré 10. Se terminó el arquero de destino propio, digamos. Exactamente, ¿por qué? ¿Por la imitación o por la preparación? Esa, me parece que es algo interesante de ver y evaluar, porque hoy hemos copiado muchos modelos, entonces me gusta el modelo que están haciendo en tal lado y lo adquiero. ¿Mi materia prima da para mover ese modelo o tengo que darle un patrón distinto, mejor alimento, mejor bebida? Tengo que atender las necesidades, entonces yo creo que ha pasado eso. Hay tal vez cierto nivel de imitación en vestimenta, porque lo ves, pero ya no hay tantos modelos de arqueros. Hoy acá en México tenés un corte muy regular de arqueros, son la mayoría ciertamente técnicos, pero ahí hay modelos, el patrón humán haciendo un modelo. Cuando llegó, ahí se me fue el nombre, estaba en Lanús y fue a Santos, después a América y ahora está en Europa. Marchesin, Marchesin. Bueno, él cuando llegó era volar, 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 bajó su nivel de percepción de que la portería es volar y empezó a dominar el juego. Marchesin le dio un sinfín de partidos a la América, relajando el partido, acelerando el partido, controlando el juego. El tipo aprendió el oficio del ser portero y por ahí lo veías hacer una bola espectacular, pero ya se controlaba, era un tipo que ya manejaba esa ansiedad de viene la pelota acá y hago pun y me tiro. Él lo aprendió y lo hizo fantástico, fue el que marcó un rumbo. pero después mirás otros niveles y ves el mismo corte de arqueros. Muy preparados, muy físicos, potentes, rápidos, pero con poca injerencia sobre el juego. O es el arquero que te salva o es el arquero que no produce. ¿Sí se entendió eso? Una cosa del arquero que ataja y otra cosa del arquero productivo. Para mí. Bien. Es mi opinión. Eso por ahí lo que pasa con los arqueros también se ve no específicamente en eso, sino también en el juego. El tema de la copia y de que hoy se mira un modelo y se trata de imitar solamente eso. En el juego también se ha visto un montón en el último tiempo. Claro, por eso todos estos modelos tácticos que podemos llegar a encontrar y que creemos que yo a mí me encanta el aspecto táctico en el fútbol. A todos nos encanta jugar con la ficha, pero conlleva cierta realidad. No es la realidad del juego el modelo táctico. hay que entenderlo eso y hay que empezar a despejar esas dudas que tenemos o esa certeza en que me juegan con un modelo en 5-3-2 yo le pongo un 4-4-1-1 y lo deshago. Tal vez sí, tal vez no. No implica que seas más exitoso o que le puedas dar una mejor estructura a tu equipo a través de lo táctico. sí ayuda, pero me parece que no es lo fundamental. Por eso, sí, Juan. Por ejemplo, llevando a lo táctico que decís vos, viendo los partidos de de la Champions League de la UEFA League vos ves que teóricamente según los modelos hay un modelo que tendría que primar sobre el otro pero después la gran diferencia la hace la calidad de los jugadores. Claro, claro, es que vos en la semana en tu preparación vos le das la velocidad de que querés a la que juegan le das las opciones que puedan llegar a tener pero el acierto táctico va ligado a esa estructura que tiene el jugador a sus capacidades a la emoción a sus posibilidades al momento del juego al rival que tenga enfrente el acierto táctico de un técnico no va en la ficha va en las capacidades reales que tiene el jugador de desarrollo entonces acá es donde empezamos a entendernos y a buscar las excusas yo como técnico digo y sí claro que querés que haga si no puedo hacer lo que quiero porque mi lateral o mi contención no saben hacerlo no pueden o se equivocan siempre a ver y porque no busco yo la mejor forma en vez de casarme con mi idea la mejor forma que puedo encontrarle a mi materia prima esa mejor forma te va a llevar tu porcentaje de acción un poquito más arriba ya eso es ciertamente un éxito entonces si vos a ese porcentaje le podés sumar vínculos creatividad capacidad de resolución que esa sigo también creyendo que la capacidad de resolución los jugadores la adquieren en el aspecto lúdico ya sea que hagas mucho fútbol ya sea que hagas juegos de no recreativos pero juegos posicionales juegos de transición hay infinidad de juegos nos vamos a volver locos sin hombro pero ahí es donde el jugador empieza a ver su realidad y su capacidad de resolución donde vos tenés que estar atento a esos datos y si tengo un jugador como Zambuesa no lo voy a poner de lateral porque o de volante por afuera hoy con 36 años tendría que manejarlo muy bien y empatarlo con un lateral que pueda apoyarlo y empujarlo hacia arriba y no me lo traiga hacia atrás porque es tan impetuoso que no deja de correr y correr es el riesgo que con el pasar de los partidos Zambuesa se rompa porque el tipo no se mide no se para no se frena no tiene eso es un peleador es un gladiador lo pongo porque lo pusiste vos Juan entonces claro a ver como lo voy a utilizar yo a Zambuesa y bueno si tengo otro por ahí puedo apostar a que juegue 60 minutos se me canse lo saque y pongo otro que tenga las mismas características no lo hay entonces si yo no presto atención a los datos que me da a mí mi 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 estructura mi capital humano mi materia prima si yo no le presto atención a eso y me quedo con mi idea de que yo un 5-3-2 como dije hoy lo puedo contrarrestar con un 4-4-1-1 generando la subida de mi volante y mi lateral permanentemente pim 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 para llegar al fondo más fácilmente abrirle un poquito la línea en el medio la pelotita atrás no sé te puedo hacer todo el dibujo que quieras pero si mis jugadores no lo pueden hacer o no están capacitados para hacerlo o no tienen las aptitudes que uno busca pueden tener la actitud de hacerlo o querer hacerlo pero si no tienen las aptitudes no va a servir de nada hoy el modelo de juego no pasa por el por lo que el técnico quiera sino por lo que el técnico tenga Jorge no está bien completamente de acuerdo muy linda la charla muy linda porque nosotros por ejemplo no la gente por ahí los técnicos los muchachos jóvenes dice ¿qué sistema le gusta más? y yo no sé qué contestarles porque cuando voy a un equipo me fijo los jugadores que tengo y de acuerdo a lo que tengo empiezo con la base como venían jugando y después voy viendo y variando y después cuando termino al año a los dos años a los tres años está todo completamente distinto a como lo encontré porque me tuve que ir acomodando porque los jugadores te van dando las alternativas y todo eso yo lo que pienso es que la enseñanza no es cierto con los el ataque principalmente que es lo más difícil lo que más me cuesta a mí el trabajo de arquero me parece que por todo lo que decís vos que estoy completamente de acuerdo el arquero antes era el armagil pero era porque era el que no sabía jugar la pelota entonces le decían anda al arco ahora tiene que ser más vivo ahora tiene que ser más vivo porque tiene que saber jugar con el pie tiene que saber manejar el equipo atacando y defendiendo tiene que saber hablar Juan Rossi vino un día y me dijo Jorge yo digo esto arquero no habla ninguno y dice ¿por qué no lo saca del arco Juan Rossi? yo digo ¿cómo lo voy a sacar del arco al arquero? yo mismo no dice póngalo detrás dice y poniéndolo detrás él va a tener que hablar marcar retrocedé salí encima lo que se yo va a ver que va a empezar a hablar es un buen ejercicio es un buen ejercicio claro claro es un buen ejercicio es un buen ejercicio y es todo bueno eso y con el arquero estamos completamente de acuerdo y en la de la a mí me gusta lo cierto trabajo preestablecido que después no sale el trabajo preestablecido no es con la ficha con la fichita yo preparo los trabajos pero después cuando voy a la cancha agarro a los jugadores movete y a ver que pase y ahora crea y la solución la tenés que buscar vos porque yo te pongo cinco defensores después te pongo seis después te pongo siete y vos tenés que buscar la solución yo no te puedo ayudar con la ficha ni con nada ni con el trabajo previo porque el trabajo previo es más a los equipos acá ahora con la televisión y todo eso te lo conocen rápido y de seguida te anula la posibilidad del trabajo que vos tenés pero bueno está interesante esta pata perdón perdón Jorge que lo interrumpa nosotros cuando aplicábamos un trabajo preestablecido esto también lo digo como algo que nosotros pudimos hacer a través de los jugadores que teníamos nosotros hacíamos un trabajo preestablecido de salida de progresión y determinación y llegaba un momento que ese trabajo nosotros le decíamos a los jugadores ahora ustedes cámbienlo hagan lo que ustedes vean y también le poníamos en esa situación de ellos tener que resolver un poquito de sombra sin esa competitividad o esa competencia porque en el trabajo preestablecido vos pones conos pones los monitos pones sombras y lo haces lo ejecutas pero le das la línea al trabajo preestablecido y después le das espacio a la creatividad y vas cambiando ya los pares pasan para aquel lado los anones para acá resuelvan la situación de acuerdo a lo que ustedes van viendo entonces vos vas viendo el criterio del jugador ahí cómo se da vuelta cómo recibe la pelota si realmente lo que hizo lo ejecutó bien acá es donde la camarita es importante para nosotros por una cuestión de memoria porque uno no puede recordar todo lo que va pasando en el entrenamiento entonces cuando revisás después los papeles decís si la corrección estuvo bien o podés llamar a un sector podés llamar a un jugador y mostrarle mira tu decisión acá estuvo mal por esto por esto por esto o estuvo muy bien la reforzás sobre todo reforzar lo bueno y alimentás alimentás el criterio de juego con eso entonces todo lo lineal que hacíamos en un momento era para establecer la dinámica del entrenamiento y ya después establecías este nivel de creatividad a veces salía muy bien a veces no salía tan bien pero bueno no podés apegarte a lo que no sale bien y decir esto no sirve tal vez lo intentás o modificás en hacer algo más simple ¿por qué digo más simple? porque también nos volvemos locos y queremos meter trabajos súper complejos meterle una dinámica complicada hacer que el jugador resuelva 200 kilómetros por hora cuando no tiene capacidad para hacerlo adecuábamos las dinámicas de trabajo a nuestras posibilidades y eso ciertamente hizo un equipo sumamente competitivo porque lo fue tanto en Tepico como en Toluca y fue muy agradable el desarrollo de todo lo que iba pasando de todo lo que iba sucediendo porque el jugador se empezó a encarinear con lo que hacía no había una estructura de ah vos Jorge me haces esto esto y esto vos Manuel me haces lo otro vos Pedro me haces esto y esto y esto y de ahí no salen entonces el jugador se establece en algo que ya es lineal fuera del juego del juego del aspecto lúdico y me quiero ir me aburrió el entrenamiento a nosotros nos pedían entrenar había jugador de Pitu Barrientos Osvaldo González Rubén Zambuesa los jugadores que eran más grandes Cocho Río decíamos ¿saben qué? hay que bajarlo un poquito para afuera no profe quiero hacer este trabajo porque los trabajos eran muy dinámicos eran agradables hacerlo entonces hay que llegar a ese punto el jugador tiene que jugar no puede ser un tipo estructurado lineal ah quiero un central alto fuerte y rápido sí pero por ahí tenés un central de 1'78 como Ayala que juega que salta bien que domina los espacios y puede 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 ser un crack sí 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 completamente de acuerdo es que yo recibí mucha información de de lo que es el corte de antes y creo en ese fútbol de antes a mí que me dicen el fútbol de hoy es más rápido que el de antes habría que sacar los valores porque me retrotraigo un poquito y digo a ver más rápido que Diego en el arranque hoy hay pocos o hay en ese nivel Canigia un Pelé un Garrincha no sé vámonos un poquito más más al medio de cuando crecimos jugadores como Pedro Troglio no era un jugador lento era un jugador muy rápido vos ves imágenes del mundial del 90 del 94 y la velocidad con la que se jugaba es similar a la de hoy pero me parece que había mejor técnica mejor lectura mejor capacidad de resolución en los jugadores y esa es una tarea que hoy nosotros tenemos que estar al pendiente y tenemos que convertirnos en docentes por eso después cuando estamos arriba y tenemos la suerte de poder dirigir un equipo decimos no le enseñaron nada no aprendieron nada y porque yo no aporto algo también yo creo yo creo lo mismo que vos Hernán yo creo que el jugador profesional siempre se lo puede mejorar y siempre hay que tratar de que mejore que nosotros el indio dice que cuando llega a un club cuando te vas tenés que dejarlo mejor que cuando lo encontraste y yo creo exactamente lo mismo yo creo que el jugador profesional en los pequeños detalles es donde saca la diferencia y es donde hay que mejorarlo y muchas veces nosotros tenemos jugadores con una cierta experiencia que es difícil cambiarle un estereotipo de manera de jugar de manera de entrenar y de manera de pensar pero está la capacidad de los entrenadores de poder cambiarlo de poder conocerlo perdón si si por eso yo creo que los zambues a los barrientos a una edad determinada todavía entienden que el juego que el fútbol pasa por un juego y que se puede mejorar y que se puede cambiar ciertas estructuras bueno vos nombraste a Ruben y yo te voy a poner el ejemplo de Ruben Ruben cuando estuvo en Toluca lo nominaron al mejor jugador de la liga ganó el premio al mejor jugador de la liga ciertamente no tengo duda de que lo fue él y Pitu pero ¿sabes lo que costó hacerlos entender que tenían que bajar la revolución que tenían que hacer otro tipo de desarrollo de juego y eso es paulatino es trabajo es mostrarlo es ser honesto con el jugador es decirle las verdades porque yo podía creer el Rubens que estaba en el América que arrancaba por la banda se quería llevar jugadores se tiraba para el otro lado siempre por afuera Ruben es un generador de juego real porque Ruben pide la pelota el tipo te puede acoplar a un rival atrás incluso dos darse vuelta y liberarte un pase eso hace que se destantee un poco el rival tiene esa posibilidad y el Pitu lo habíamos puesto atrás de nuevo el Pitu me odió al principio porque él quería trabajar por afuera le digo Pitu no vas a trabajar por afuera había estado en San Lorenzo y había jugado muy poco venía sin sin ese back reciente de desarrollo de juego entonces le dije sabes que yo te quiero atrás del 9 porque me vas a buscar el opuesto al contención y vas a agarrar la pelota y te vas a sentir cómodo y tenés oportunidad de jugar de trasladar de 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 entonces lo fue entendiendo el tipo también fue decisivo para nosotros estuvo en el mismo nivel de Rubens es más se encontraron tanto con Pitu que incluso estando en en lugares opuestos por decirlo de de alguna manera en la cancha los tipos se buscaban se entendían buscaban esa liberación del espacio que obviamente sí se trabajaba pero que ellos se entendieron y fueron los dos más resolutivos que que pudimos tener dentro del equipo claro con un Salinas que te llegaba por afuera 18 veces por partido lo tenía que hacer así porque no no era un tipo que te llegaba dos veces y te tiraba dos centros buenos un tipo que te llegaba 16 veces 14 veces y te tiraba uno o dos buenos entonces pero pero por porque era un tipo acelerado pero encontrás la dinámica en el juego cuando cuando los jugadores aceptan lo que lo que vos estás viendo y lo que estás viendo a veces ellos no lo ven pero hay que mostrárselos hay que saber decírselo hay que acompañarlo yo creo que lo que un técnico tiene que tener es primero marcar una disciplina pero siempre hablamos de las tres personalidades de los técnicos ¿no? el democrático el permisivo y el autoritario hoy tenés que manejar los tres perfiles y de la mejor manera porque primero hay que ser humilde a la hora de trasladar un un concepto una idea o marcar un error hay que tener una disciplina muy apegada no al autoritarismo pero tampoco a la democracia porque vos estás viendo algo frío el jugador viene de su desarrollo de vida y trae un paquete él vive en su galaxia ahora hay que abrir un poquito el panorama y tiene que ver otras otras cosas después el nivel de datos que vos puedas tener y trasladarlo a una buena información para poder mostrársela a ellos ahí es donde los técnicos tienen que empezar yo creo que hay muchos ya cada vez más el tema de la preparación y la interpretación de datos que te pueda dar un fisiólogo un preparador físico un kinesiólogo un doctor desde los análisis de CPK los análisis o las mediciones las tangentes que te da un GPS y vos poder mostrarlo nosotros tuvimos que hacer reuniones para explicarle al jugador que el GPS no era un elemento de alcahuetería para ver si corrían o no no lo necesitás eso porque si vos estás metido en lo que haces ¿sabés? y te das cuenta quién corre bien quién corre mal quién corrió mucho y no ejecutó bien quién corrió poco y lo hizo muy bien entonces no necesitas el nivel de alcahuetería el GPS es un instrumento para cuidarlos y así lo manejamos entonces el jugador empezó a entenderlo eso y es ahí donde nosotros los técnicos tenemos que tener la humildad que tiene un docente para poder seguir enseñando todos los días se enseña y se aprende algo en esta materia ¿puedo Ale? yo pedí una cosita tenemos el problema por todos lados acá principalmente se da que los chicos con todas las comunicaciones el teléfono la computadora el sexo todas esas cosas me parece que los aleja un poco del fútbol ¿cómo haces vos para tenerlo ahí con los chicos o con los grandes ¿no? con todos con alguna fórmula como para mejorar la situación esa para todos los técnicos bien nosotros cuando llegamos a Toluca me gustaría que Filippi también participe un poco porque él es responsable de todo lo bueno que ha pasado en Toluca podría participar me gustaría porque cuando llegamos nosotros así esto es literal primer entrenamiento ponemos los ejercicios de calentamiento te juro que escuchaba una mosca pasar por acá no había un sonido no había una risa entonces venían con un corte de una línea tal vez más autoritaria esto hacía que el jugador llegara 15 minutos antes para cambiarse y se fuera inmediatamente después de de entrenar cuando me metí al vestidor las dos primeras veces solamente observé no dije absolutamente nada todos sentados en su lugarcito con el teléfono me reúno con con alguno y esto estas resoluciones que tomamos las tomamos con el grupo en general primero dijimos qué acciones tomamos bien llamo a dos jugadores del plantel importantes los siento ahí conmigo y mientras hablábamos yo estaba así con el celular y no los miraba entonces los miro de repente le digo no se le hizo una falta de respeto sí profe estamos hablando y usted con el celular y ustedes no hacen lo mismo con los compañeros le digo fui el otro día al vestidor y así está entonces no había un comedor un lugar de descanso donde puedan hacer alguna ingesta a los jugadores le dijimos a los directivos hay que sacar el gimnasio de donde está hacer un gimnasio más funcional porque este era un gimnasio ciertamente obsoleto bueno bueno pero no no con lo que necesitas hoy no con la funcionalidad de hoy hicieron el restaurante entonces empezamos a hacer los desayunos obligatorios pero al principio todos con el celular acá algunos mirando en la comida dije bueno a ver si esto es una falta de respeto cuando hablamos cuando estamos desayunando vamos a dejarlo ¿les parece? entonces empecé a darle ese criterio de forma de ética de moral de buenas costumbres se lo pasé para el otro lado le digo a vos no te gustaría que yo te haga esto entonces ¿por qué lo vas a hacer? una premisa de vida ¿no? no hagas lo que no te gusta que te hagan y generamos el desayuno en el desayuno el que tenía el celular multa el que necesitaba estar comunicado por algo profe necesito estar atento a una llamada etcétera etcétera no hay problema se entiende pero no para como decimos habitualmente boludear y le dimos ese circuito al 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 jugador donde llegaba tenía la relación con sus compañeros desayunaban pusimos una mesa de ping pong que no había una mesa de pool que no había un futbolito que no había un metegol y eso generó un vínculo generó salir de esto por un par de horas y las mediciones de cpk entonces ya la medición de cpk uno no puede llegar con el celular ¿saben qué? media hora antes pongan los celulares en su locker cámbiense tranquilos los esperamos en la en el gimnasio para hacer lo que es prevención de lesiones las rutinas que tenían los jugadores y de ahí a la cancha entonces se alejaban de eso después terminando el entrenamiento generábamos la comunicación Mariano atendeme a Rubén a ver qué le pasó entonces se sentaban con alguien más charlaban y y vos generás inquietud generás el jugador lo necesita no es que no lo necesita y no lo quiere te lo pide y lo pide a grito por eso no escondemos atrás de esto y tenían ese espacio de las ocho y media de la mañana nueve hasta la una de la tarde sin un celular sin estar interactuando en otra cosa que no fuera su trabajo y y eso hicimos mostrar que esto no está bien cuando estoy participando con alguien o charlando con alguien cuando estoy solo estoy en mi casa lo puedo utilizar pero cuando estoy con alguien no puedo faltarle el respeto de de esta manera y eso te da un nivel de respeto en lo que haces en lo que generás esto es fácil y y sacárselo a mis hijas también es complicado yo a ver nenas en la mesa cuando estamos comiendo no quiero nada es que estoy estudiando bueno tenés que estudiar no vengas a la mesa con el celular son costumbres son costumbres para algunos de los chicos nosotros somos antiguos y no es que no sepamos utilizar la tecnología lo hacemos pero no estamos tan apegados hay que tratar de sacarle ese apego que tienen nosotros encontramos esa forma no sé si me puede apoyar Filippi en algo más pero esa fue la forma cuando iban a la pileta para relajarse calor frío cartelito multa el que entra en celular esto esto es simple el jugador de fútbol llega de de entrenar no puede ir a la ducha y sacarse las cosas ahí el calzón la media o lo que sea y dejarlo ahí tirado es una cuestión de educación llegas tú lo sacas lo pones en el cesto para que la gente indicada tenga menos trabajo no tenga que nada es una es una cuestión de orden una cuestión de orden de humildad y de apego a las a las buenas costumbres bueno estoy escuchando muy detenidamente Hernán la verdad interesantísimo la charla son muy abiertos para para explicar y esplayarte en las respuestas anotan no no anoto yo Jorge disculpenme tiene razón usted siempre nos dice lo mismo hay que anotar hay que anotar pero la tenemos grabada miren vos sos jugador de fútbol siempre zafá me encanta escribir me encanta yo anoto lo que se me ocurre de repente voy con la pluma en la lapicera en el bolsillo me encanta aunque después lo traslades a la tecnología y demás a veces pasa que llegan una idea un pensamiento una palabra algo y después se nos escapa no dejen que se escapen esas cosas anoten yo digo no es la charla más importante a la que ustedes han asistido seguramente no lo es pero pero de todos lados algo se rescata y eso es lo bueno te digo una cosa yo estoy viejo ya no igual antes cuando era joven me pasaba lo mismo me junto con los muchachos y empieza hay unos cuantos chistosos cuentan cada chiste verde de bárbaro me río qué sé yo después de los tres días cuatro días me junto con otro grupo y quiero contar algunos y me olvidé de todos no me acuerdo de ninguno pasa pero cómo carajo puede ser que me con unos chistes bárbaros digo y esto que dan unos conceptos bárbaros seguro que me voy a olvidar entonces para no olvidarme anoto 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 vos tiras una y otra y de cada charla si vos sacas un concepto ya somos milagrosos en el sentido de que hemos crecido un montón a mí por ahí desarrollar un concepto o me cuesta un laburo bárbaro estoy trabajando en la cancha en la cancha en la cancha apareció un concepto fenómeno este sirve y y y después estoy escuchando charlas importantísimas y me la paso de largo me dicen vamos a sacar una foto cuando vamos a la cosa vamos a sacar una foto anotá qué foto ni qué hecho cuarto después la foto la recortá recorté una tuya y una mía y la plegá la doy chau estoy de acuerdo ahí creo que les cuente algo Filippi o que lo corrobore me pregunto el video no vino Filippi está asustado Filippi qué pasa no le vamos a pedir nada decirle a Filippi que no pedí nada un día me pregunta un auxiliar técnico Joaquín Velázquez ¿por qué tardás tanto en bañarte? o durás tanto en la ducha pero primero porque me gusta me encanta bañarme pero en el vapor en la ducha el vapor de ducha en el vidrio empezaba a anotar cosas era mi terminaba sí estábamos terminando de trabajar y todo después del entrenamiento y demás y yo estaba en la ducha y de repente anotaba cosas hacía un dibujito táctico me salió un concepto de y vos veías toda la vamparita escrita una locura mía pero pero me gusta creo que se escapan se escapan menos cosas o por ahí uno reafirma cosas es un poco un juego también pero sí la lástima no está Filipe ahí pero me decía Hernán tranquilo tardate lo que tengas que tardarte nosotros te esperamos el problema era que no se vaya el vapor ¿no? no reafirmaba reafirmaba bueno a ver tenemos varias preguntas podemos preguntarle cómo mantuvo el récord de 772 minutos sin convertirle goles podemos preguntarte de cómo es el trato objetivo de México esa te la contesto ya rápido la de los 700 tenía 10 animales adelante mío era fácil o no pateaban el arco o tenía buenos defensores atajaba con los que estaban adelante mío por eso cuando Jorge dijo lo de este ejercicio de poner al arquero atrás de la portería me visualicé ahí atajando con los que tenía adelante bueno y también bueno podemos preguntarte a nosotros nos interesa mucho el tema del funcionamiento sabiendo de que bueno cuando llegas a un equipo el tiempo es tirano entonces tienes que lograr un funcionamiento en el menor tiempo posible en ese funcionamiento uno trata de darle la idea o el alma de juego que uno pretende pero también después tenés que trabajar sobre el rival después tenés que trabajar sobre las situaciones inmediatas que son las que se presentan en los partidos cuando ocurren los errores o vemos fallas en el equipo entonces son muchas cosas que tenemos que hacer para lograr un funcionamiento ideal ¿cómo logramos el funcionamiento? bien también es sumamente interesante porque es verdad tres fechas te estás yendo de yo digo que tres fechas de partido tres años entonces lo principal me parece y lo lo más puntual en mi ejercicio es llegar a un tener un buen diagnóstico cuanto mejor sea tu diagnóstico y lo estoy haciendo no empático nada más con la línea del equipo o el plantel sino con toda la estructura qué es lo que necesita el club qué es lo que quiere está peleando el descenso pelea un campeonato es de mitad de tabla y quiere buscar alguna competencia externa tiene las dos competencias y vos haces un buen diagnóstico estás mucho más cerca de adquirir un mejor modelo cuando cuando vos encontrás tu modelo que te lo da este diagnóstico este diagnóstico de jugadores de tus capacidades de lo que es el cuerpo médico de las posibilidades que te representa cada uno de los individuos o de los jugadores que el jugador persona qué capacidad tiene de desarrollo cuál es su pasado inmediato hay muchas cosas que hay que evaluar el calendario el calendario hablo del de las fechas correlativas que tenés de este nivel de identidad que tenés que generar con tu equipo el nivel de aceptación el el pasar vos a entender al equipo no que el equipo te entienda a vos ese también es un error no es que ellos todavía no me entienden a ver me tienen que entender 23 yo tengo que entender a 23 25 y ver cómo le encuentro el mejor desarrollo a ellos ellos pueden aceptar mi forma lo entiendo muy bien pero pero me parece que es mucho más importante uno poder incorporarse al grupo que hacer que todo el grupo se incorpore a vos por por tiempo por capacidad por las formas que tenemos nosotros el director técnico trabaja todo el día el cuerpo técnico trabaja todo el día el jugador trabaja un rato entonces nosotros tenemos que generar ese vínculo hacia el grupo no que el grupo se vincule con nosotros eso es mi forma es mi entendimiento es mi mi pensamiento corto che puede ser a ver si ahí perdí un poquito la conexión pero bueno seguro que ya volvemos me estaba redondeando justo algo importantísimo bueno ahí va comentando el tema de que él hace mucho análisis previo y después lo lleva todo al juego al entrenamiento ahí aprovechamos el comentario lo del próximo jueves Topo si con la presencia de Javier Maccherano directamente en vivo están todos invitados ahí a participar ahí es una gestión Mariano Fermani y bueno lo vamos a tener a Javier así que esta charla la verdad que está espectacular lo que dijo recién Hernán que el técnico se tiene que adaptar al equipo o o sea más que nada que más que bajar líneas sino conocer a los jugadores y y ver después la propuesta que tira ¿no? porque una cosa es cuando te toca un equipo que es jodido es jodido conocés en profundidad por ahí algunos equipos desde afuera ¿no? cuando te llaman te llaman porque te va pa'l carajo encima pero uno se tiene que poner a disposición de 30 no que 30 quieran comprender a uno un laburo barro sí señor muy clarete como decimos siempre hay que tratar de convencer y no imponer che che lo de anotar vuelvo de nuevo a lo mismo yo anoto pero a la vez que anoto anoto lo que dice Cristante ¿no? o que dicen ustedes por ahí las preguntas que dicen ustedes pa' me tiran la idea y por ahí se me aparece la idea a mí porque hablando anoto algunas cosas y entonces tengo un cuaderno que anoto 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 después va a haber que ordenarlo ¿no? pero tengo para hacer viste que yo hago charla por ahí que divago un poco él te dijo viste que por ahí también divaga a él son un lambecul ustedes a él no le dice nada a mí me cagan a pedo bueno pero escúcheme una cosa la idea por ejemplo no de lo que dice y lo que está hablando por ahí me salta una idea una idea vieja que la refresco y la anoto acá porque la otra vez no la anoté hace 15 años por ahí no anotaba tanto volví perdón qué pena estaba redondeando Hernán el tema de que analizás hacés un análisis previo bien el diagnóstico trato de encontrar el modelo ese modelo te acerca a un esquema táctico resolvés esa situación y hay algo que lo dije perdón lo dije hoy lo reitero trabajo sobre la forma del equipo no trabajo tanto en los rivales si yo empiezo a ocuparme en los rivales y cómo hacer mi desarrollo táctico para hacer una superioridad en su desarrollo táctico a mi entender voy perdiendo porque el resto identidad de mi equipo porque el resto fortalezas no puedo trabajar para mí hay un mal diseño en el en el que dice no yo preparo mi equipo para el partido que viene ciertamente hay algo cierto ahí pero todos nos quejamos de la rutina que la rutina es aburrida que entorpece hay un nivel de rutina que te da fortaleza esto lo aprendimos desde muy chiquito cuando nos empezaron a dibujar la y hacer la y la y la era rutinario y después la y después la y la y la y la sé que es un ejemplo muy básico pero ¿por qué pretendemos llegar a la z a la x a la y antes que hacer lo nuestro una vez que encontrás este modelo y vos lo trabajás y tenés esta rutina donde vos podés adquirir ciertas razones de juego dentro de tu esquema dentro de tu equipo después empezás a atender otras cosas este equipo puede dañarme más por izquierda porque por derecha bueno trataré de fortalecer esa línea para que no se desprenda tanto y eso sin dejar de yo proyectar mi fútbol no puedo dejar de proyectar las capacidades de mi equipo pensando en el otro yo tengo que pensar en mi equipo y creo que la rutina fortalece después entran las variables o las variantes tácticas donde sigue tu desarrollo para ir creciendo pero me parece que es fundamental darle una identidad a tu equipo y la identidad va pegada a esa a ese examen a esa evaluación que vos hiciste antes el jugador tiene que saber dónde está no es lo mismo jugar en Newell que jugar en Lanús que jugar en gimnasia de Grima de La Plata y vos tenés que llegar y entender la identidad de ese club también eso también es importante porque pongo el caso de Maidana viene de River un tipo que marcó una época un 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 jugador de una trayectoria intachable en River y en Toluca todavía no encuentra su espacio y vos decís ¿cómo puede ser? sí, puede ser porque el fútbol es diferente porque no entiende tal vez la historia de sabe que camiseta se puso obviamente pero hay que darle ese alimento entonces el jugador tiene que hacerse cargo de eso eso es parte de 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 instrucción de tu profesión vos tenés que que darle al al jugador identidad le tenés que dar juego le tenés que dar forma al principio sobre todo al principio sin pensar tanto en los demás yo creo que los equipos que han marcado alguna época llámese el equipo que sea porque en alguna vez creo que pasó en gimnasia sin haber sido un equipo exitoso a nivel de fútbol argentino en copas y objetivos claro pero tuvo la identidad y era un equipo sumamente competitivo lo mismo pasó con Newbess en algún momento con Central en algún momento con con muchos equipos no tenés que ser el 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 equipo elite de para tener tu identidad todos los equipos tienen que tener su identidad y la perdemos normalmente tratando de contrarrestar la identidad de otros y eso te resta me parece a vos considero también parecido de no darle tanta importancia en ocuparse en el equipo contrario y dejar de hacer lo de uno porque como decís uno pierde también lo suyo lo genuino lo genuino de uno mismo exacto trabajás doble turno contraturno triple turno un solo turno no mira los doble turno eran muy esporádicos pero cuando te digo esporádicos creo que hicimos dos en casi tres años no 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 aplicábamos una secuencia de entrenamiento un poco más larga tal vez haciéndola más completa pero no doble turno ya no primero porque jugábamos con este este juego de vínculos en el jugador y ya tenía su tiempo y demás en en pretemporada y eso sí tenés los doble turno es natural pero hoy no lo creo necesario hoy creo que con la gente que trabaja al lado de uno se pueden encontrar las variantes o las variables en la metodología bueno no en una metodología en las metodologías que se utilizan para poder desarrollar un mejor sistema un mejor trabajo una mejor aleación con los jugadores tampoco hacerlo tan extenso pero pero doble turno no no me gusta me gusta trabajar lineal Hernán ¿cómo maneja la cuestión de los de los videos? con los jugadores bien trato de ser muy puntual muy específico en 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 lo que veo del rival son jugadas muy particulares que son normalmente reiterativas o repetitivas en cuanto a lo que ves y a las capacidades que tiene el equipo después hacíamos un compendio para cada uno de los jugadores y se lo pasábamos al mail o al whatsapp para que ellos pudieran verlo y también le dábamos información en un bíptico o en una carpetita que era general de lo que corría el equipo de sus variantes tácticas de los cambios más recurrentes de esa línea posicional o de ese circuito que tienen la mayoría de los equipos que hay que tratar de romper y bueno jugábamos con eso y lo hacíamos de manera particular sobre todo si lo hacíamos general porque había no siempre pero había momentos donde nosotros mostrábamos qué era lo que estábamos haciendo bien para seguir instaurando la idea de nuestro equipo no del rival y mostrábamos esas capacidades que estaban bien hechas también mostrábamos errores y los errores sí los hacíamos de manera particular entonces llamábamos a uno o dos jugadores y ¿por qué uno o dos? bueno en realidad nunca llamamos a un jugador solo esa es la realidad llamábamos a dos o tres jugadores porque el error de un jugador está compartido con otros normalmente hay errores individuales son muy detectables y muy fáciles de decir pero hay errores de conceptos de forma de estos errores de escalonamiento que tenés de proyección que tenés o de cuando alguien está pasando cuando no hay ni siquiera una buena posesión del compañero para que se desarrolle entonces acá hay un error en conjunto nunca lo hacíamos de manera sí particular porque era un grupo reducido tres jugadores dos jugadores cuatro jugadores de esa manera más o menos desarrollábamos los vídeos otra vez Hernán ¿qué pensás que le puede aportar la llegada del Tata Martino a la selección de México y al fútbol mexicano en general? dijo justo otra vez me parece que se congela de nuevo bueno lo esperamos íbamos redondeando con un par de preguntas para mí que lo iba a matar y dudó entonces no contesta no debe ser una finca grande poca señal poca señal ¿cuánto muchacho entre nosotros mientras larga él ¿cuánto se necesita para un cuerpo técnico ahora? amateur profesional argentino europeo 1, 2, 5 1, 2, 5 para dirigir equipo 1, 2, 5 10, 20, 30 depende del presupuesto depende del presupuesto a uno ¿cuánto se necesita a vos? a uno lo tiene que trabajar con mucha gente para cubrir más cosas ¿cuánto? y dos dos profes mínimo si podés tener total decime total no lo tenés consabido no lo tenés estudiado todavía vos tenés psicólogo tenés nutricionista tenés después el masajista después tenés el video tenés el ayudante el que analiza el rival el que son muchos pero no no dice que doble turno no doble turno no y después dice del resumido que prepara por ahí de alguna cosa que se lo pasa por whatsapp en México en México como da las cosas para una forma u otra las dos formas son buenas en México en México para hacer doble turno es muy complicado en época de torneo por la distancia por todo en el distrito federal los doble turno pueden ser en ciudades que no tengan tanta influencia pero Juan no tenés una casa de club donde vos podés dejar los jugadores que coman duerman siesta y entrenan a la tarde es muy difícil el DF la mayoría de los equipos que juegan en DF hace un solo turno imagínate la población que vos tenés en DF cuando salí por lo general Juan no DF no nada es necesario o no es necesario porque yo digo por ahí el preparador físico tiene que hacer algo particular individual para lograr el objetivo yo te digo algo Jorge la mayoría de los jugadores profesional tienen preparador físico individual además si usted tiene que hacer algo lo cita antes lo cita después lo cita en contraturno pero no se olvide que el jugador profesional hay que manejarlo y no cansarlo él lo está diciendo no lo cansa el jugador con la cuestión de los videos le pasa un whatsapp dura dos minutos el video que le tiene que pasar en el whatsapp más de ese tiempo no dura sí pero él también dice que mediante los juegos enseña y mediante los juegos más que enseñar también lo estimular porque cuando el equipo se preocupa y el jugador está informado y está todo se preocupa por hablar por eso nosotros las tablas que ahora en Cosos los amateurs no las usamos tanto porque da mucho trabajo lo estimulaba un montón y los pibes en vez de agarrar el teléfono iban a ver las tablas pero a ver las tablas ganaron porque perdieron por ejemplo Pelegrino el que está en Vélez Pelegrino es Pelegrino sí él dice que trabaja con las tablas no es que han pasado de moda no 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 las planillas de puntuación las planillas de puntuación son buenísimas son buenísimas y claro pero dan laburo sí o no sí pero hasta que te acostumbras y hasta que lo entrenás o sea después los primeros días sí después ya está si estamos solos le da laburo si son dos el preparador físico generalmente lleva las tablas le da laburo entonces la cuestión es que sirva para los pibes sirve para los profesionales también pero bueno son cosas para verla yo doble turno digo que hay cosas que la tiene que hacer en doble turno no no estoy no 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 por ahí él lo soluciona con el asunto de whatsapp puede ser puede ser puede ser es una alternativa buena anotarla y después probarla ¿no? el doble turno es como dice él usted tiene que hacer un diagnóstico de todo a ver ¿cuándo va a hacer doble turno? ¿cuándo no puede hacerlo? eso depende también de la competencia usted tiene todo en América que juegan copa la copa que juegan ahí ¿cómo se llama? ¿cómo es Leal Libertad? con Cacá con Cacá con Cacá con Cacá con Cacá tienen partido tienen una cantidad de partidos impresionantes después ahí tiene que ver algún si en qué momento puede hacer doble turno pero seguro pero para vos necesitas un jugador que en determinado movimiento no lo hace bien qué sé yo qué y no tener tiempo por ahí para Cacá para ese solo porque después a ese le falta un pedacito al otro le falta otra cosa al otro le falta otra cosa qué sé yo qué entonces por ahí le hace un doble turno pero para uno solo para cinco para diez para todos qué sé yo pero no cansarlo sino que el tipo esté estimulado motivado y contento de ir a entrenar si el jugador no está contento de ir a entrenar mejor ni lo tenga con respecto a la cantidad de personas de un cuerpo técnico qué piensan que está bien hoy la cantidad que ya hay puestos que son excesivos ya se han inventado puestos que no son tan necesarios o todo es bueno eso tiene que ver en base a los clubes que vos llegás vos por ejemplo llegás a un club grande y ya tenés el que maneja los GPS el nutricionista no es un club de elite te hablo yo si es un club de elite pero por ejemplo hoy se ve un puesto no me acuerdo en cuál de las últimas charlas se decía que había uno que estaba especialista solamente parece como que está encargado de cómo tiene que estar inflada la pelota por ejemplo otro de la pelota detenida y otro si bueno no sé si está bien eso lo pregunto o si todo sirve lo que pasa que a medida que van teniendo cada vez más más posibilidad de llevar más gente después siempre está en la lectura que tiene que hacer el entrenador para saber qué es lo que baja el problema de la información cómo manejar la información ese es el problema que muchos quieren tirar toda la información que reciben y lo complican ¿no viste que él le está explicando que le tuvieron que juntar los jugadores y es decirle para qué servían los GPS que no eran entonces yo digo que la mayor información que vos tengas tiene que recaer en el técnico y el técnico tiene que saber analizar qué es lo que va a bajar y qué es lo que le sirve analizar pero ustedes me dijeron que los directivos por ahí si no usan GPS no te contratan porque el directivo controla con eso porque el directivo no tiene un corno lo que dijo el técnico ¿no es cierto? recién ¿no es cierto? cristante vos te das cuenta de afuera te das cuenta a quién le falta más a quién le falta menos quién cumple quién no cumple o nosotros nos damos cuenta que el Tata cortaba cuando podía pero después en la cancha no podía cortar se la tenía que rebugar con lo que tenía pero no lo podíamos hacer con más despliegue porque si el Tata hubiese tenido pulmones cuando fui a España me dijo eh Tata dijo un gallego no era gallego un tinerfeño eh tiene que correr más hombre pero si corriera más este ¿sabes qué? estaría en el Barcelona en el Real Madrid y no lo tendríamos nosotros boludo y así bueno lo que quiero decir lo que quiero decir es que yo digo que la gente tener gente es importante pero según para qué preparador físico dijo Juan eh particular es una boludez como si yo quiero eh cinco sirvientas un saludo un saludo a Vale dejame aprovechar y después si lo podemos recuperar a Hernán eh le haremos una o dos preguntas para no abusar de su tiempo porque ya está medio complicado con la internet un saludo para Alfredo Alfredo un un técnico que está en Jalapa desde México eh que pasó por Renato vino a capacitarse y nos envió un mensaje saludo a toda la gente de Renato así que le mandamos un abrazo grande Alfredo un abrazo grandote ¿Quién es Alfredo o qué? Alfredo uy el apellido no me acuerdo pero bueno ese Alfredo fue el que lo llevó a Mariano Filippi a México y ahí comenzó la carrera Mariano eh como preparador físico allá en México Alfredo vino ¿Qué le pasa que no habla? ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo que lo contratemos de acá de nuevo? Es internacional ahora ahora está agrandado este Filippi ahora madre mía Filippi habla así que muy buena la charla che me gustó a mí eh linda claro simple sí pero el tipo preparado muy culto me pareció el nivel intelectual muy alto futbolístico muy alto Andrés Salmone el que vieron cuando estábamos nosotros 2007 uno gordito el Alfredo Salmone ¿cómo es el apellido? Salmone 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 ¿acordás? que estábamos acá Andrés nosotros Salmone Salmone Jorge en vez de Salmone 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 ahí está ahora ahora que importante ¿volvió Hernán? sí ah bien quería justo preguntarle porque volver un poco atrás pero que importante que el arquero entienda el juego que el arquero entienda el juego yo no sé si los mete en los juegos físico-técnicos Hernán ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo estamos? bien perdón ¿cómo estás Luca? ¿bien? perdón no podía no podía entrar no no te vamos a pagar así no se corta mucho esto ay Dios no ese asado no me lo pierdo ese asado no me lo pierdo a Filippi decirle que no le vamos a pagar que él era el intermediario y luego para un mango se corta cada rato es más fácil es más fácil sacarle chispa dos tomates que un peso a Filippi así que no el parador físico bravo si si bravísimo perdón si si Hernán era dale dale era preguntarte más que nada vos nos contaste de que de que si los hacía participar a los arqueros en los juegos físico-técnicos para mí es muy importante que porque eso nos ayuda a entender el juego y y anticipar un montón de situaciones de juego tanto en salida como como sin oposición bueno también si si lo utilizaba quizás como marcadores centrales en algunos juegos físico-técnicos por ahí no sé si vos los entrenabas así o solamente o en otro trabajo analítico quizás no sé no 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 en la mayoría de los trabajos trato de vincularlos como si fuera un jugador lo que pasa es que es bueno utilizarlo a veces como comodín del mismo juego para que yo no tenga la presión de tener que estar jugando pero también los pones de apoyos en algunos de los juegos por ejemplo en un 4 contra 4 en un rectángulo de 10 por o 12 por 35 donde hay que buscar apoyos de ambos lados teniendo una posesión en el en el centro y ellos pueden jugar de apoyo entonces con un solo toque vos le estás dando que tenga esa capacidad de resolución de entender a quién se la puede dar cómo tiene que jugar dónde puede moverse ubicarse eso ayuda a su desarrollo en su tarea habitual entonces no le vas a poner tareas en los juegos que no sea algo habitual no lo pones en un juego donde tengan que en un uno contra uno por ejemplo entonces tratás de vincularlo a su juego y bueno lo podés utilizar de apoyo lo podés utilizar como un rival natural o como un jugador de campo natural a eso me refería pero en estos juegos que vos necesitás apoyos que vos necesitás un comodín creo que le das un poquito más de libertad un poquito más de su juego su tarea para que ellos puedan seguir desarrollándose con los pies pero por sobre todo encontrar ellos el espacio encontrar un perfil para poder dar mejor una pelota para poder tener un poquito más de recursos a la hora de tener que resolver una situación y si le das un toque que normalmente el arquero o el portero cuando le dan la pelota atrás tiene un toque muy pocas veces o a veces tiene la posibilidad de parar la pelota como darle y jugar pero darle esa premura esa velocidad de tener que resolver ver esa situación creo que cuando el arquero trabaja de apoyo está muy mucho más cerca a lo que hace habitualmente un solo toque muchachos de acuerdo Cristante de acuerdo un solo toque porque un solo toque es lo que tiene después el concepto va después si el arquero quiere salir gambeteando como el Real Madrid lo hace bien que salga pero si le hacen el gol que no te pataleen y eso lo prepara para que el tipo te va a solucionar punto igual de acuerdo exactamente Diego Diego Jorge que hay cosas que le aprendí hay cosas que le aprendimos a usted no no esa la dejó a usted esa es suya porque esa yo la inventé ayer ayer pero yo me acordé no no hay algo hay algo para los chicos para los jóvenes hay que prestarle mucha atención a lo que dicen los grandes siempre porque hay cosas que se nos hacen atemporales fuera de tiempo y que no tienen razón pero si hay que escuchar a la gente grande si no se pierde absolutamente nada creo que se gana un montón y esto que que digo que trato de desarrollar hoy en mi tarea estos son conocimientos no solamente adquiridos ahora en el tiempo en la preparación y lo que he hecho son conocimientos adquiridos desde que compartía un vestuario y una cancha con Falcioni al lado en Gimnasia Grima de la Plata con Morriconi hay cosas que son vivenciales a los jugadores hay que hacerle las cosas vivenciales si señor si señor Diego si que tal buenas noches Hernán un gusto que estés aquí con nosotros igual mira la siguiente si tenés una opinión informada del VAR si me parece que es un buen instrumento que se podría utilizar de mejor manera la que se está utilizando no puedo entender que quieran dirigir los que están arriba hay cosas que pasan dentro de la cancha y no las ve el árbitro y tendría que seguir o también darle la opción a a las bancas como el ojo de águila en el tenis de pedir quiero que me revisen esta jugada el fútbol tiene una alta complejidad y hay algo que me parece que no lo entienden todavía seguimos discutiendo si el golf es más difícil que el fútbol si el básquet es más difícil que el fútbol el fútbol es un juego un deporte sencillo porque lo jugamos en todos lados y todos lo juegan el deporte el fútbol es el deporte más complejo de ejecutar a nivel profesional esto es de estudio no es un invento mío es una realidad pero lo queremos ver de forma simple es tan complejo que el VAR incluso se va a equivocar y van a revisar las jugadas y tomar tomar en cuenta que vos podés revisar una jugada en cámara lenta no te está dando la mejor apreciación te está dando solamente una imagen y se interpretan muchas cosas mal creo que necesitan mucha más preparación los de arriba y esto creo que hay que plantearlo también jugadores retirados jóvenes de experiencia y demás podrían hacer una mejor función en el VAR que los mismos árbitros es una apreciación que tengo yo porque el VAR no siempre es justo no es un deporte lineal no es un deporte de 2 más 2 4 el fútbol es complejo ayer hay una situación de un penal donde un jugador abre el brazo este jugador el otro el que recibe el brazo los dos se van forcejeando se agacha y con el brazo levanta el brazo del otro y se lo apoya en la cara cobran penal uno lo puede ver claro con la imagen detenida y demás la mano en la cara lo empuja penal sí bien sancionado pero la jugada no ameritaba penal porque ni siquiera hubo intención de desplazar fue una mano abierta movida por el rival y por la secuencia de juego y lo cobraron penal entonces hay gente que no sabe interpretar esas cosas se van a lo que están viendo en la imagen y eso está muy lejos del fútbol Hernán para ir cerrando y agradeciéndote todos los conceptos que nos has transmitido te quería preguntar te lo hacía antes que se corte antes ¿qué le puede aportar el Tata Martino a la selección mexicana y al fútbol mexicano en general? Mirá el Tata lo que está haciendo bien es devolverle esa identidad hay algo que los técnicos cuando llegaban acá y veían a los jugadores extranjeros los traían a jugar un partido de eliminatoria a 2600 2400 2200 metros de altura el jugador que está en Europa viene y sufre la misma afectación que el de la selección de enfrente entonces no sacas ninguna ventaja el Tata lo que está haciendo es reclutar a toda la gente que está en México para poder generar una base importante y darle esa identidad porque quieras o no siempre el jugador de afuera es un poquito más discutido y más exigido pero cuando viene acá sufre la altura no es lo mismo jugar a 2200 2400 metros de altura que jugar a nivel del mar y no pasa en otras ligas del mundo sobre todo en Europa que vos tengas estas vicisitudes o estas complejidades y a la selección no le iba bien el Tata le está devolviendo eso yo creo que México lo que necesita hoy es encontrar esa identidad ¿quién soy? cuando México tiene esa identidad es capaz de hacerle partido a una Alemania a una Argentina en un mundial porque así pasó no tiene que buscarle la quinta pata al gato y lo que está haciendo el Tata es para mí algo virtuoso buscar la simplicidad buscar la identidad cuál es la potencia más importante en el juego del fútbol o del jugador mexicano y eso es lo que le está devolviendo le está encontrando y eso te da seguridad si el Tata sigue con esa línea de darle ese criterio de que el jugador mexicano se sienta seguro a la hora de plantarse adelante de quien sea representando a la selección le da esa importancia y le da seguridad creo que eso es lo más allá de todo lo que él pueda desarrollar después a nivel táctico de lo que pueda encontrar las nuevas variantes que tiene con los jóvenes creo que eso es lo mejor que está haciendo él ¿Y los clubes mexicanos pueden tomar como parámetro la línea que pueda bajar la selección de fútbol de la mano de Tata Martino? Yo creo que sí lo que pasa es que también hay un el esquema en México es totalmente diferente a lo que es en Argentina acá partís desde dueños que son los que se juntan en la federación y toman decisiones con la gente que ellos pusieron en la federación y eso permea los equipos los equipos tienen dueños entonces yo creo que es difícil encontrar esa línea entre todos pero el Tata ha encontrado un buen apoyo porque él se lo ha ganado ha hablado mucho con los dueños no solamente con la gente que maneja los clubes y lo han entendido han entendido la línea y él se ha adecuado a las circunstancias eso es es un valor importante no él no llegó a establecer circunstancias o cosas acá él él se adaptó y buscó la mejor manera y creo que lo está haciendo bien permea muy bien bueno Hernán muchas gracias Andrés a mí un placer agradecer Hernán muchísimas gracias por tu tiempo no queremos abusar tampoco ¿no es cierto? de tu tiempo así que yo creo que el niño puede seguir porque el niño siempre quiere seguir hablando él no tiene problema a mí a mí cuando me inviten soy parte de me encanta me encanta hablar y charlar de esto porque te encontrás con que siempre hay una razón distinta a la que tenés y todos somos dueños de una verdad en esto eso es lo agradable y todos estamos equivocados en algún punto también bueno bueno pero fue muy fructífera la conversación así que yo creo que más que satisfecho estamos todos los que hemos participado y seguramente la gente que nos ha seguido por la página de YouTube también lo ha aprovechado bastante muchísimas muchísimas gracias sí señor púcheme un segundito presta atención presta atención estoy de acuerdo con usted en un 99% muy bien pero hay un 1% que no estoy de acuerdo vamos a tener que juntarnos otra vez con todos los muchachos y lo vamos a discutir un par de horas más hay que hacerlo hay que hacerlo estoy puesto te agradezco don Jorge yo creo que no 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 no